Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CECI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Bueno, este es un tema que ya se planteó en una anterior, interterritorial, y dijimos en su momento que todavía era una situación un poco prematura para picarla. Bien, es verdad que la situación está bajando, como bien sabe, pero seguimos todavía con unos niveles de índices, todavía de incidencia acumulada, todavía elevados. Todavía elevados, si bien, es verdad, como digo, la tendencia es a la baja. Creemos que todavía, en ese sentido, es algo prematuro, pero es verdad que nos estamos acercando al momento en el que se producirá la eliminación de la bajarilla en los ámbitos internos. Nosotros, nuestra postura, diremos eso, que todavía seguimos con una incidencia acumulada que está en riesgo alto, y en la medida en que empecemos a bajar en la escala de riesgo, que bajaremos rápido, pues ya estaremos en unas condiciones más positivas para poder adoptar otro tipo de medidas. Bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Gracias.